La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Amigos, estamos en Varela, Info Ideas TV, estamos con visitas, estamos haciendo una nota acá frente al comité de la 609, y estamos con la señora Sandra Lazo y Javier Umpierre, que este año nuevamente va a contarnos qué va a hacer con su candidatura a diputado. ¿Me presentan la señora, Javier? Bienvenido. Sí, bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Como siempre, Sandra es una entrañable compañera de toda la vida en el Frente Amplio y en el MPP, senadora de la República y ahora también nuevamente candidata. Así que estamos recorriendo Varela porque el contacto con la gente es una de las cosas que nos sale mejor, que debemos hacerlo y que es necesario, porque la gente tiene que conocer los representantes en el mano a mano. Y bueno, el MPP está recorriendo hace mucho tiempo el país, giras contantes. El otro día estuvimos, por ejemplo, con Lucía Echeverry cuando inauguramos este comité. Hemos estado con otros compañeros recorriendo nuestro departamento y, bueno, en lo personal, nuevamente el MPP ha decidido que me toque encabezar la lista a la diputación, lista que incluso ya está impresa y está aquí en Varela. Lo que visualizaron los compañeros es que en este periodo parlamentario se va a necesitar mucho la experiencia parlamentaria, que no es momento de ir a aprender o hacer ese ejercicio que siempre se necesita y que obviamente nadie nace sabiendo, pero pudiendo tener a alguien que estuvo tanto tiempo en el Parlamento, porque entendemos que los cambios que precisa el país hay que trabajarlos mucho desde el punto de vista legislativo. Y en ese sentido, bueno, apelar un poco a la experiencia parlamentaria fue uno de los argumentos que pusieron arriba de la mesa los compañeros. Me queda mal a mí decirlo, pero también hay un poco de conformidad con el trabajo que hicimos durante mucho tiempo a nivel parlamentario. Y bueno, ahí estamos recorriendo nuevamente todo el departamento y pidiéndole a la gente que nos respalde con la 609, con incorporaciones importantes como Blanca Rodríguez, la lista de Yaman Duorzi, con intenciones de, reitero, devolverle a la ciudadanía una cantidad de políticas que se han perdido, por ejemplo, en materia de salud y que tal vez, de educación, de vivienda, hay que empezar a transitar otro camino que la gente precisa. Así que es un placer estar acá en José Pedro Varela y agradecerte nuevamente, Jorge. Bueno, señora Sandra Lazo, justamente iba por la pregunta. ¿Qué escucha en esta recorrida? Ya estuvo antes. ¿Qué ha escuchado en esta recorrida de hoy, por decirlo, y de estos días? ¿Qué dice la gente del interior? Que a veces creo que es un buen indicador para los que están en la capital de cómo respira, cómo funciona el interior. Sí lo es, es un muy buen indicador y es lo que tenemos que hacer como en nuestro rol de parlamentarios, de políticos, vocacionales. Nosotros siempre decimos, no somos profesionales de la política, somos vocacionales. Y eso te lleva a recorrer, yo en este momento estoy viniendo de 33, donde hicimos no la capital, sino que hicimos Isla Patrulla, Santa Clara, bajamos, vinimos por Zapicán, vinimos por diferentes localidades del interior. Nosotros decimos que esta gira es muy capilar. No estamos teniendo grandes actos, si bien, por supuesto que hay actos, hay momentos para juntarnos con las luces del estadio, como dice la canción. Pero hoy por hoy, esta capilaridad, lo que estamos viendo es que lo que sucede en las poblaciones no es diferente de lo que sucede en otros departamentos, en otras poblaciones. ¿Por qué digo esto? Porque si bien cada uno tiene su particularidad, su idiosincrasia, hay cosas que son comunes. Una de ellas es la preocupación de la población por la generación de fuentes genuinas de trabajo. El tema del trabajo es un tema constante. Se nos plantea que muchas veces los jóvenes están obligados a emigrar luego que cumplen su ciclo educativo, cuando lo terminan, que además es todo un tema para mantener a los jóvenes en el ámbito educativo. Hay una situación que preocupa también, que es la situación de la salud mental, que es mucho más que un título que se pueda poner en una propaganda política en este momento. Va mucho más allá porque tiene que ver con la generación de expectativas, de vida, de sueños. Y eso está muy ligado al mundo del trabajo, está muy ligado al mundo de la generación de esa fuente de trabajo. Y otras cosas que también, lamentablemente, recogemos de las poblaciones, tanto acá como en el norte, como en el sur del país, tienen que ver con ciertos rasgos de inseguridad que vive hoy la población, con flagelos que se nos han colado en toda Latinoamérica y en el mundo, y nuestro país no está fuera de eso, como es el tema del narcotráfico, provocando por un lado adicciones, pero por otro lado situaciones de inseguridad riesgosas para cualquier ciudadano. Esas poblaciones pequeñas que antes nos decían, nosotros dormimos con la siesta, con la puerta abierta, hoy nos dicen que tienen una boca a dos cuadras. Y eso es absolutamente preocupante. Es un desafío para el gobierno que venga. Nosotros estamos pensando estrategias, tanto para la seguridad como para la generación de fuentes genuinas, porque el gobierno que venga, nosotros esperamos ser nosotros, va a tener ese desafío importantísimo para llevar adelante. Situación de calle en poblaciones del interior, esto no lo teníamos, no lo veíamos. Situación de gurises y gurisas que se nos van de las manos porque tienen el flagelo de las adicciones arriba. Esto hace muchos años no se veía. Entonces el volver a un país que tenga valores, que ofrezca oportunidades, es un gran desafío, y por ese camino estamos transitando. Hablando de ese tema, Javier, la experiencia de 15 años, ¿hay que aplicarla, mejorarla? No, siempre mejorando. Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido, porque como bien decía Sandra, los diputados, los senadores, no somos todólogos, no sabemos de todos los temas, somos representantes. Y, por ejemplo, nosotros en La Valleja hemos conformado tres grupos importantes con profesionales en materia de salud, con médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales. Formamos otro equipo de educación en todas las áreas, primaria, secundaria, terciaria, UTEC, UTU. Y formamos otro equipo de salud y en seguridad. Y formamos otro equipo en seguridad con profesionales de la seguridad. Porque, ¿qué queremos hacer? Las políticas nacionales que se empiecen a aterrizar en los diferentes departamentos, aplicarlas a nuestro departamento. Y nada mejor que tener equipos que conozcan la realidad desde el llanto. Esa es una de las cosas que hemos aprendido en estos periodos. Y tenemos la oportunidad ahora de conformarlo, porque hay una trayectoria, hay gente que confía en nosotros. En el equipo de educación hay más de 10 personas. En el de salud hay alrededor de 10 también. Y en seguridad donde hay menos, porque es un tema más difícil en donde hay profesionales de la seguridad. Hay un ex jefe de policía, por ejemplo, del gobierno del Frente Amplio, que está trabajando con nosotros. Lo puedo nombrar, Eduardo Martínez Carrasco, estuvo cinco años desde Melo, estuvo en 33. Nos armó un plan de seguridad departamental que es para sacarse el sombrero. Entonces yo creo que esas cosas son las que hemos aprendido. Y la otra cosa que hemos aprendido es cómo te tenés que vincular con tu gobierno, ¿no? Porque no es solo levantar un teléfono y decirle, precisamos tal cosa, ¿eh? Hacer una tarea también de un proceso importante. Nosotros lo hicimos, yo recuerdo que acá en Varela hubo una enormidad de cosas que hizo el gobierno nacional y en las cuales fuimos partícipes. Una que siempre me reconforta es haber aportado al tema de la UTU, toda aquella reconstrucción de la UTU, la reforma que la inauguramos con el Neto. La otra es la reforma al liceo, dos millones de dólares se invirtieron en el liceo. El liceo de Varela debe ser el liceo más lindo del departamento de La Valleja, con mejor infraestructura. Eso fue una obra en el gobierno del Frente Amplio en la cual trabajamos nosotros. El MEVIR 4, de los 100 años, lo traje al ministro Beltrame a ver la realidad y a partir de ahí se hizo el MEVIR en Varela. Se hizo la terminal. O sea, si habrá cosas, no para agradecerle porque lo que se hace no... Pero es lo que la población necesitaba. Y me estoy quedando corto en algunas cosas que se hicieron en Varela. Dineros de los PP que hoy no vienen para reforma de la plaza, por ejemplo. Entonces yo lo que le podría decir al ciudadano, ya que estamos en campaña electoral, es que visualicen qué obra se ha hecho en Varela en estos cinco años. Yo los invito a reflexionar y a pensar, ¿no? Muy bien. Brevemente, para cerrar, señora senadora, mensaje a la población de Varela. Invitarlos a que nos acompañen. Nosotros decimos que el Frente tiene que ser cada vez más amplio. Nuestro sector lo ha demostrado. Las compañeras, las dos primeras compañeras mujeres que encabezan la lista del MPP no son compañeras del MPP. Una es una compañera como Blanca, que entró durante años en nuestros hogares, intachable desde el punto de vista de la comunicación. Nadie puede decir que Blanca nunca flechó la cancha. Y es una compañera independiente y cristiana. Cristina Lustenberg es una compañera que viene de otras filas políticas dentro del Frente Amplio, de otro sector. Y nosotros abrimos la puerta como la hemos abierto siempre. Los estamos invitando a, como dice el eslogan de nuestra fuerza política, a remontar los sueños. Porque queremos que los jóvenes tengan esperanza, tengan ganas de vivir y quedarse en su departamento y desarrollar su vida y su proyecto de vida ahí. En eso estamos trabajando. Por eso los invitamos a acompañarnos, en este caso en la 609, de puertas abiertas absolutamente. Para rescatar lo mejor del vallismo, para rescatar lo mejor de aquellas ideas de Wilson tan presentes y tan vigentes en el día de hoy. Para eso estamos. Los invitamos. Muchas gracias, señora Sandalazo y Javier Unpierres, por el tiempo que me han dado. No, gracias a ti, Jorge. Muchas gracias. Un placer. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación. Desde José Pedro Varela, hacia todo el mundo. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación.